Goku, realmente te has vuelto muy fuerte, has practicado mucho ¿Por qué sabes mi nombre? Pero Goku, parece que fuiste muy negligente para entrenar tu punto débil, tu cola Estoy seguro que ya te lo había advertido, pero... ¡No puede ser! ¡Imposible! ¡Tú eres... No tienes remedio, eres muy distraído, apenas te diste cuenta ¡Claro que soy yo, hijo! Pero si eres mi abuelito, eres mi abuelito ¡Abuelito! ¡Abuelito! Mi querido Goku, en mis brazos ¡Abuelito! ¡Eres mi abuelito! Espera, espera Abuelito, te quería ver ¡Abuelito! No es para tanto, no llores, hijo ¡No, abuelito! Qué pena, Goku está llorando Eso no tiene remedio, aunque Goku sea muy fuerte, él todavía es un niño El mejor El mejor El mejor El mejor Yo ¡Gracias!